¿Lista para recibir la mejor noticia de esta semana? De este mes, y mejor dicho, del año entero? ¡Aquí va! El programa Inversoras ha abierto sus puertas, abrimos las instrucciones y esto significa que la oportunidad de que puedas transformar tu año es uno que puedas vivir cumpliendo tus sueños ya ha llegado. Este es el momento de hacer algo verdaderamente trascendental en tu vida. Las puertas están abiertas para que puedas aprender una nueva profesión que además te pueda dar libertad, que pueda ser el inicio de algo increíble. Porque hacerlo sola te puede costar caro, literalmente. Pero hacerlo en compañía con alguien que ya transitó el camino antes que tú te lo hace absolutamente más sencillo. Los sueños sin acciones son simplemente ilusiones. Si no decides hoy hacer algo diferente, nada va a cambiar. Todo lo que vale la pena requiere decisiones radicales y depende de ti convertir este año en uno memorable. Este podría ser el inicio de un gran cambio, el cambio que estás buscando, de una vida increíble y todo está en tus manos para hacerlo realidad. Si todo lo que te acabo de decir va en tu dirección y dices yo quiero esto, entonces aquí te voy a dejar más detalles sobre el programa para que puedas conocer las formas de pago, la malla curricular y muchas sorpresas especiales que te tengo preparada. Y que este 2024 esté lleno, pero lleno, lleno, lleno de abundancia para ti.